Ya está listo para ser enviado los libros Amigos, déjeme contarles que ya estamos alistando los libros para ser entregados Recuerdan que si tú tienes un libro pendiente de entrega Porque se nos habían acabado, ya salieron la tercera edición Ya se están alistando y estamos por enviar a todas partes del Perú Te muestro, miren, estos libros ya han sido embalados Acá pone el gran Alexander Y acá, en la parte de atrás, esto se va, por ejemplo, a Arequipa Esto se va a Arequipa Tenemos este que se va a Arequipa Hoy tenemos mucha gente en Arequipa Vamos a ir a Arequipa, allá creo, hoy para Arequipa Acá tenemos otro que se va para Chiclayo Ahí está, así que Charles, ya sabes, está por olvidar tu libro Ahora lo vamos a estar enviando Aquí tenemos otro que se va para Tagna, miren La rica se da en Tagna Y vemos aquí, hay más libros Este trae para Arequipa Hoy Arequipa, esta que gana, creo que me están llamando en Arequipa Y vamos a ver si vamos por allá Trujillo, también tenemos otro de Trujillo Y acá tenemos uno de Moquegua Nuestra gente de Moquegua Saludos para todos los moquehueños Y acá tenemos otro Arequipa No puede ser, tengo que ir a Arequipa Hay una señal, el universo me está diciendo algo Otro Arequipa Señores, esto no se puede dejar pasar Es una señal del universo Tengo que ir a Arequipa Y Huancayo Así que señores, ya saben Esto es solamente un pedacito De los casi 100 libros Que teníamos pendiente entregar Así que si tú también quieres tener Tu libro y que llegue a tu provincia Recuerda que es para todo el Perú Nuestras clases son multiformato Presencial, si quieres dejar a Lima Tienes las clases de conexiones en Zoom Duran más de 8 horas para activar el modo zombie Y también grabamos todas las clases Para que los puedas ver y diferido En cualquier lugar, en cualquier parte Solo desde tu celular Y con acceso a internet Así que ya no hay excusa para aprender La excusa ahora eres tú mismo Asegura tu libro Y se parte de este gran proyecto Llamado Los Cuantiminatis Como está acá en la casaca cuántica El proyecto Los Cuantiminatis Dale click a leer hacia abajo Y Jenny, que está acá Ella es Jenny Ella te va a estar contestando Y respondiendo tus preguntas Así que ponte las pilas Dale click al equipo de ventas Para que tengas más información Y tú seas parte de este gran proyecto